Así es, ministro, aquí estamos, pueblo organizado, el Consejo Comunal, con su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, las comunas, las comunas con sus consejos comunales, todos organizados con el Ejecutivo, con la revolución, porque solo en revolución es posible, fíjense, aquí están todos los alimentos de primera necesidad, todos los alimentos que dicen que no hay, no hay, aquí están, ¿y dónde están? No están abajo en el mercado con tremenda cola, no, están aquí en su sector, aquí estamos en el sector El Mamón, el sector El Mamón, en el barrio El Ciprés, así como se comprometió nuestro presidente Maduro, la comida va arriba donde está el pueblo, no donde están los bachaqueros, bueno, aquí está, aquí está bien arriba, la comida subió en jeep para que esté al lado de la gente, para que la gente no tenga que bajar con jeep, sino aquí mismo sale de su casa y viene con su bolsita, compra y va para su casa, esa es la revolución, eso es lo que nuestro presidente Maduro ha ordenado, así que, bueno, vamos a disfrutar de esta cola sabrosa para el vivir viviendo. Bueno, ok, buenas tardes, le damos las gracias al presidente de la República, le damos las gracias al ministro de Alimentación, al vicepresidente y al presidente Mercal por este operativo, esto es un mega Mercal, de verdad que estamos bastante contentos con esto que trajeron aquí, ya que nunca nos habían traído un operativo como este, estamos sumamente felices y queremos que se siga repitiendo, se están favoreciendo 1.500 familias, donde convergen 5 consejos comunales en el Radio 1 de CLP, gracias. Bueno, saludo aquí a nuestra prestigiosa parroquia de Macarao, Barrio Cipres, parte alta, donde aquí están llegando las banderas de nuestra revolución bolivariana, como un solo gobierno, con nuestro ministro de Alimentación, nuestros candidatos de la patria, la compatriota Jaqueline, Juan Carlos Alemán, todos acá con el poder popular, donde estamos beneficiando directamente Barrio Adentro, a 7.500 personas directamente, en su núcleo familiar de 1.500 familias, estamos en un ámbito donde están todos los productos de la cesta básica, sin bachaqueo, a precios justos y como un solo gobierno bolivariano, seguir defendiendo las banderas que nos dejó nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías.